Y acá estamos. Tomás, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un día, Cari. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Con muchas ganas de seguir hablando de Diagonal. Sí, tenemos la segunda parte de Diagonal, que es un ONG que trabaja con la reinserción social y laboral de las personas mayores de 45, estos que nosotros llamamos excluidos invisibles, que el mercado todavía sigue discriminando, sigue rechazando, y que los acompaña desde lo emocional y desde lo técnico, ¿no? Haciendo todo un trabajo de reconversión y de resignificación bastante importante. Así que, si te parece, vemos un tape que tenemos de Matic, que es uno de sus voluntarios, y de la comisión directiva, y después seguimos compartiendo. Perfecto. Entonces seguimos viendo de qué se trata Diagonal, esta ONG que trabaja por la inclusión laboral de gente mayor de 45 años. Gracias. Las cualidades que tiene una persona de más 45 son mucho camino recorrido, experiencia, tienen mucha pasión normalmente en lo que hacen, tienen sabiduría, han vivido, y más en Argentina, diferentes momentos de crisis, y entonces han podido subsanar esos momentos. Lo importante es que las empresas también se puedan dar cuenta que el valor que tiene una persona con ese recorrido. Trabajé muchos años en corporaciones y la verdad que empecé a sentir este momento de decir, tengo que salirme de la corporación porque había cosas que a mí me gustaban hacer que en la corporación no las veía reflejadas. Entonces decía, tengo que hacer mi camino por mi cuenta. Al dar ese paso y animarme a dar ese paso, que no fue muy fácil, porque tuve que salir de mi zona de confort, donde estaba realmente contenido, con sueldos, con beneficios, todo lo que significa estar en una corporación, ahí al hacer el camino por mi cuenta, busqué darme más tiempo y me metí más en Diagonal. Me sorprendí de lo que pasaba, de lo que vivía la gente que estaba en este estado de desocupación y cómo lo vivían, y decidí dedicarle más tiempo a ayudar desde otro lado. Uno que está trabajando en la corporación tiene este tema del apellido corporativo y los contactos fluyen, los llamados también, pero cuando salís de este lugar y no tenés más ese apellido corporativo, te encontrás como más solo. Esos 200 contactos que tenías se reducen a llamados que no se atienden o puertas que no se abren. La gente busca siempre el trabajo sobre lo que hizo toda su vida. Y yo hago este ejemplo. Yo siempre trabajé en marketing, pero también durante los fines de semana me gusta entrenar a chicos al rugby, por ejemplo. Y quizás normalmente uno no ve que en vez de buscar siempre trabajo en marketing de rebote o rebote o reboto, buscar otro tipo de fortaleza que uno tiene. Y ejemplo, ¿por qué no podría buscar un trabajo más del lado de la educación si hace tanto tiempo que hago algo como hobby? Si yo me quedo todos los días quejándome, la queja me va ganando. Lo que tiene que hacer esa persona es buscar lo que le apasiona, salir de la zona de confort. Hay que tratar de reinventarse todos los días. Me quedé pensando en lo que decía este hombre. ¿No será que nos identificamos por demás con lo que hacemos? Sí, nos identificamos. Y después también la gente misma nos pone en ese lugar. Porque, por ejemplo, vos sos una persona pública. Entonces la gente se está cerca, vos sos conocida y demás. Pero vos sos también transitoriamente una persona que está en este lugar. Vos no sos esto toda tu vida. Y la gente tiende a valorarnos justamente por lo que hacemos y no por lo que somos. El peligro de esto para mí es que cuando la gente se cree que es el rol que está ocupando, no sabe que algún día va a dejar de estar ahí. Y vos sabés que yo muchas veces le pregunto a las empresas, a la gente de Arcus Humanos, ¿por qué en las búsquedas laborales pones hasta 45 años? Porque es como... Y la mayoría de la gente me dice, la verdad que nunca me lo cuestioné. Y yo digo, si vos fueras consciente que no cuestionarte esto, estás dejando de lado un montón de seres humanos, yo creo que pensarías un poquito más a la hora de poner los requisitos para buscar gente. Porque yo creo que seguimos como teniendo comportamientos y conductas por default y como que no pensamos y no nos cuestionamos lo que estamos haciendo. Y hay mucha gente que se queda fuera del mercado laboral, con una sabiduría y una experiencia de vida, que a los equipos de trabajo hoy les falta y mucho. Porque está buenísimo lo que siempre decimos, trabajar por la inserción de los jóvenes. Pero los jóvenes también está bueno que estén acompañados por gente que tiene un poquito más de experiencia y de madurez emocional, ¿no? Y hacer equipos multigeneracionales, porque eso enriquece muchísimo el ámbito laboral y después la productividad de la compañía también. Y hablar, recordemos para los que tal vez no hayan visto la primera parte, ¿cómo trabaja Diagonal con la gente que llega a querer reinsertarse laboralmente? La gente cuando llega Diagonal los recibe, hay toda una contención bastante interesante y muy profesional, son espacios, son talleres, son encuentros de cuatro horas que duran seis semanas, son encuentros grupales también, y los capacitan mucho en todas las herramientas técnicas que hoy por hoy está pidiendo el mercado laboral y por otro lado los ayuda mucho también a salir primero de la victimización, porque a veces las personas llegan como pobre de mí que el mercado me expulsó o que ya soy grande y no voy a conseguir trabajo. A salirse de ahí y después a trabajar también en lo que los apasiona, esto que decía recién Máximo en el video, ¿no? Porque muchas veces quedamos atados a lo que hicimos y no somos conscientes de que también podemos hacer un montón de cosas más si nos animamos a hacerlo. Diagonal desde ese lugar hace todo un trabajo de resignificación importantísimo. Y es todo gratuito, que eso también está bueno. Muy importante, es gratuito, seguro, seguro, seguro. Así que, y si quieren más información, www.diagonal.org.ar y ahí van a encontrar toda la información que necesiten para poder entender.